por presentaciones de 3.5 de obra o por una factibilidad observada, van a ver en qué fecha esa creación de ese rechazo, el estado, porque ustedes van a tener claramente rechazos que van a estar pendientes de notificarse, y van a tener rechazos que ya estén notificados, pero que aún todavía no han hecho la posterior presentación para levantar esos rechazos. En este caso, van a tener la referencia de a qué domicilio corresponde, si es por legajo, de qué número de legajo corresponde, y el plazo para levantar el mismo. Aquellos que ya estén notificados, ustedes van a poder visualizarlos. Recordemos siempre que esto es un ambiente de prueba, por eso van a ver datos incompletos, pero es el mismo formulario que a ustedes les llegaba por mail. Lo mismo, lo pueden descargar, lo pueden imprimir. Y en el caso de aquellos que son pendientes de notificar, o sea que ustedes todavía no se notificaron, antes de visualizar, les va a preguntar, ¿desea notificarse de este rechazo para visualizar? Y ustedes ahí pueden responder que sí. Una vez que ustedes dan esa conformidad, van a poder acceder al rechazo, con los datos como corresponden, completos, con la fecha en la cual ustedes se han notificado. Y lo mismo, pueden imprimir y pueden descargarlo. Sin esta validación, o sea, si ustedes tienen algún rechazo pendiente de notificar, es probable que cualquier presentación no la pueda hacer. Yo ahora voy a revertir ese resultado que ustedes vieron, para mostrarles un cartel que seguramente le habrá aparecido a muchos de ustedes, que tiene que ver con la notificación de rechazo. Un segundito que vamos a buscar. Una vez que esté notificado, ustedes pueden continuar con cualquier presentación, pero en el caso de que ese rechazo esté pendiente de notificarse, vamos a refrescar. Si este rechazo está pendiente de notificarse, cuando ustedes quieran hacer una presentación, ya sea de un 3.4 o un 3.5, no los va a dejar, porque tiene rechazos pendientes de notificar. Lo mismo para crear un 3.4, que es algo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, lo bueno de esta funcionalidad es que es 100% dentro de la VM, y ya no requiere ninguna intervención, ya sea por mail, o por whatsapp, o presencial para resolverlo.